La gastronomía francesa para mí es el principio de la gastronomía, yo creo, la gastronomía moderna más que nada. La gastronomía francesa es el arte de generar un placer, de convivir, es un conjunto de muchísimas cosas, que incluye la música, el alimento, la bebida, obviamente. Nos interesa realmente apasionarlos también, que vivan esta experiencia con nosotros. La gastronomía francesa La gastronomía francesa